La señorita cumbia Te contaron que ganaste yo un premio Ya ganaste un premio, ya ganaste un concurso Ella, me contamos que ganamos No hombre, no hombre ¿Quién votó el piso? ¿Esto votó el piso? Yo le diré en dólares, que vaya a 20 A ganamos 10 cada uno ¿Está bueno o me llega? ¿Sos Joselito? Ahorita Joselito es amable, señores No hombre ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Hay otro conjunto Vamos a ir a vela ya Vamos a ir a vela ya Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Música 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 Música